bienvenidos a un nuevo vídeo deducción de la fórmula del término enésimo de una progresión aritmética sea la progresión aritmética definida de esta manera es el término enésimo entonces podemos decir lo siguiente toda progresión aritmética va a ser igual a un término b va a ser igual a la anterior a más la razón c este término va a ser igual a el anterior b más la razón pero quién es b b es esta expresión a más r y le sumamos esta r entonces nos va a quedar a r más r dos veces r d el término de va a ser igual a la anterior más la razón pero quién es c c es esta expresión a más dos r más r más r más r que podemos observar siempre el primer término lo conservamos sí y decimos de que u que es el término enésimo lo podemos escribir como el primer término más n-1 que es el que le procede le precede n-1 términos por la razón esta sería la deducción de la fórmula del término enésimo espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima